desde la capital espiritual del paraguay uno de los mejores hoteles que tenemos en el país apenas a una hora y media de asunción señoras y señores sean todos bienvenidos al hotel alta gracia en cada el hotel alta gracia es un hotel cinco estrellas ubicado a la entrada misma de la ciudad de cada cupé sobre la ruta 2 en el mismo predio de lo que hace más de 30 años era el emblemático parque anca este paraíso rodeado de árboles es un lugar especial para darse una escapada de fin de semana con la familia amigos o en pareja ya que se encuentra a sólo 50 kilómetros de asunción con un promedio de viaje de apenas una hora y media esta cercanía a la capital hace posible disfrutar de prácticamente todo el domingo en el hotel ya que cuenta con una tarifa diferencial para el check out late que permite estar en la habitación hasta las 5 de la tarde de todos modos si no quieres pagar esa pequeña tarifa diferencial los huéspedes pueden disfrutar de todas las instalaciones del hotel hasta las 17 horas luego de hacer el check out y abandonar la habitación a las 11 de la mañana el hotel altagracia cuenta con una calificación en booking de 9,2 el hotel cuenta con 32 habitaciones y todas están equipadas con camas king o queen sight televisores smart de 32 pulgadas con conexión a cable e internet aire acondicionado caja de seguridad frigo bar hervidora eléctrica y wifi gratuito también cuenta con servicio a la habitación de 7 a 23 horas con el precio de la habitación también incluye un delicioso desayuno buffet y el uso de todas sus instalaciones como ser piscina gimnasio sauna además de un salón y área de juegos para niños el hotel está a tan solo un kilómetro de la basílica de cada copé uno de los puntos turísticos más importantes del paraguayo amanecimos aquí domingo en altagracia un clima espectacular realmente ahora son las 7 y 45 más o menos vamos a desayunar realmente el lugar donde se desayuna es el mismo restaurante una cosa hermosa grande y saben que es lo lindo que te despertas y estás aquí en la naturaleza y como está hecho el hotel realmente hace que uno siempre esté caminando entre árboles o un corredor llere realmente es precioso precioso esta tarde vamos a hacer un poco de senderismo se puede hacer también acá y uno vamos a recorrer todo lo que todo lo que se pueda pero ahora vamos a cargar energías y a desayunar vamos una de las cosas que se pueden hacer aquí en el hotel es el senderismo a mí me encantan los hoteles que se encuentran en el medio de zona de bosques es como un oasis lleno de comodidad rodeado de naturaleza realmente a mí me es genial genial y bueno y realmente es bellísimo este sendero está hecho de un empedrado chiquitito re cómodo re práctico así que bueno si bien en alta gracia también esto que está muy muy genial los domingos en el restaurante las sierras hay un almuerzo buffet muy completo que incluye parrilla comidas frías y calientes ensaladas y postre la gastronomía del hotel es muy buena y el restaurante está abierto al público en general por lo que lo convierte en una excelente opción de almuerzo familiar los demás días se sirve a la carta con un menú muy variado y desde el mirador del hotel alta gracia me despido de ustedes solamente diciéndoles que vengan este lugar realmente es precioso es un oasis en medio de la naturaleza si estás en asunción apenas una hora y media para llegar aquí al hotel nada más que decir todas las medidas de seguridad súper súper bien colocadas aquí en la cuarentena no se tienen que preocupar de nada y bueno nos encontramos en un próximo hotel en un próximo viaje en un próximo restaurante no sé nos vemos chau ¡Suscríbete!